Bueno, y los pandinos están en la tarea titánica de limpiar sus casas. ¿Para qué? Para poder volver a vivir en ellas. ¿Cómo está? Muy buenos días a todos. Bueno, aquí estamos en la batalla de seguir limpiando nuestras casas. ¿Hasta dónde llegó el agua? Bueno, tristemente el agua ha llegado hasta donde se puede notar la línea. Ya ha tocado nomás el segundo piso. ¿Puedo ir a ver arriba? Claro. Vamos. Bueno, aquí ya estamos en el segundo piso de la casa, donde han traído sus cosas para poder resguardarla. Aquí está la cocina. Y en este lugar, que prácticamente lo están utilizando como el depósito de la casa, todavía se puede ver el piso con el lodo. Porque el agua llegó hasta aquí. Sí, ha llegado hasta aquí. Más bien que un día antes de que suba al segundo piso, hemos venido y hemos subido todos los documentos y las demás cosas encima de la mesa. Y bueno, hemos estado pidiendo que nos siga, ¿no?, subiendo. Y sí, ha subido al segundo piso y ahora nos toca la limpieza también de aquí. Y lo que no puede faltar es el ritmo, porque ha pasado algo terrible, pero la gente aquí tiene buen ánimo para limpiar sus casas. Vengan conmigo, vamos a conocer. ¿Ya limpiando para volver a vivir acá? Buenas tardes. Sí, Pablo Pérez, vivo acá ya toda mi vida. De retorno y limpieza, ¿no?, lo que nos toca. ¿Aquí el agua ha llegado al techo? Superó, superó, un poco más arriba del techo incluso. ¿Cuándo cree que pueda volver a vivir acá la casa? En un par de semanas recién. ¿Por qué? Para que vea el desastre grande. Y no solo fue suciedad, también es estructural, perdí un poco del plafón y demás. ¿Todo esto, o sea, esto estaba cubierto y cayó? Sí, se descoló el peso del agua, más el barro y todo eso. Gracias. En la tarea titánica de limpiar la casa. Gracias. Gracias a Dios. Por lo menos no hubo problema de que se hagan pérdidas humanas, ¿no? Estamos ahorita solo limpiando las casas ahora, esperando que no vuelva a llenar porque parece que hay un aviso que está lloviendo todavía por arriba y puede caiga otra creciente. ¿Qué siente, señora, en estos momentos? Tristeza, mucha tristeza. Mucha, mucha tristeza porque se pierden un montón de cosas, no da para sacar todo también. Uno saca sus cosas, pero dicen salgan, salgan, salgan. ¿Y quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? Y es difícil, es difícil sacar sus cosas, es difícil alzar. ¿Se dio mucho? Bastante. Gracias. Gracias. Gracias.